Esta botella me la regaló un amigo que yo quería mucho. La tenía en su heladera, esperando el mejor momento para abrirla. Pero la vida le jugó una mala pasada y se enfermó. Muy grave. Y un día fui a visitarlo y me dijo... Con esta botella envuelta en papel de regalo, en la mano, me dijo... Nano, quiero que la disfrutes con felicidad. Que la abras cuando tengas algo importante por qué brindar. Algo que de verdad valga la pena. Y mi amigo se murió. Y me dejó lo más importante que tenía. La felicidad guardada en esta botella. No, no, Camila, no, 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 no. No. Que este no es un momento para llorar. Sino para sonreír. Camila, que estamos juntos, juntos y solos. Amalia, quiero que me diga la verdad, aunque sea dolorosa. Usted no me está ocultando nada. ¿Nada de qué? Digo, Camila, no tiene otro hombre por ti. Quiero gritar en tu nombre hasta que lo atrape el viento y fundir nuestros cuerpos hasta perder la razón. Abrázame, abrázame. Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo, amor. A veces sobran las palabras, si tu mirada es la que habla, abrázame. Hola. Sí, Fiorella. Ah, Maripaz. Mi amor... Papá. ¿No llamó Camila? No, sí, sí, ya sé. Ya sé. Lo que pasa es que quizá la tía Fiorella la atendió por ese teléfono para sordos. Bueno, no, no te preocupes. Yo después voy a casa. No, no me esperes levantada. Ok. ¿Qué pasa? ¿Se te perdió la noviecita? Eh, sí, sí. Camila salió hace un rato. Nadie sabe dónde está. No te preocupes, no se debe haber perdido. Seguro que está con mi marido. Él tampoco está. Sí, rico, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. No, de ninguna manera. No vas a lavar ningún plato. Eres mi invitada. No, 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 no. No, no. No, no. Camila Quiero conocerte No sé cómo eres No sé qué piensas Qué sientes Conozco tu piel Tu ternura Y tal vez tu alma Pero no tus pensamientos Ni tus sentimientos Ni tus gustos Quiero saber cómo eres Hasta ahora para mí Fuiste un sueño Un sueño Un sueño mágico Y misterioso No, Pablo, no insistas Sí ¿Me vas a decir que no tienes ganas De venir a dormir conmigo, Marco? Claro que sí Entonces, ¿por qué das tantas vueltas? No entiendes nada No, no, no Entender entiendo Pero necesito que estemos juntos Yo también ¿Y entonces? Es que yo no me fui de aquí, Pablo Todavía Bueno, todavía Pero por lo menos tengo que aportar Venir a dormir a casa Sí, me parece que ya eres mayor de edad, ¿no? Es más, creo que tu familia estaría chocha Si pasara las noches afuera Creerían que estás con una potra o algo así Buenas noches, Noel Papá, ¿tienes un minuto? No, no, ahora no Necesito que hablemos Te dije que ahora no Tu madre está loca, loca Es una loca, es atarda Una loca Me parece que tu padre está tan loco como ella ¿No te va a servir un trago? Hace mucho tiempo que vengo esperando este momento En el que estemos juntos y solos Sin que nadie nos moleste Sin que nadie nos aturda Sin que nadie nos diga nada Y nos pregunte nada A veces me pregunto ¿Por qué no podrás ser siempre así? ¿Por qué no? Será porque nuestro amor está condenado al silencio Nadie sabe que te amo Solo mi alma Y es nudo Pero esta noche en mi alma No es nudo que mi alma Esta noche en mi alma Grita que te amo Grita que quiero hacerte el amor Es el tercer trago que tomas esta noche Bueno, bueno Ya pareces una esposa, Maxi Pablo, sabes que me revientan esos chistes estúpidos A mí también hay cosas de ti que me revientan Me revientan y me duelen Por ejemplo, hazte una definición ¿No te parece ridículo que tenga que suplicarte Que vengas a dormir conmigo, Alberto? No hinche, Pablo Ahora me pides que no hinche, ¿no? Maxi, parecería que lo único que te importa Es seguir siendo lene de mamá Ay, Pablo, yo tengo que aportar en casa Tengo que venir a dormir Y si es posible que mamita te tape también de noche ¿Y yo qué, Maxi? ¿Alguna vez te preguntaste qué me pasa a mí O qué necesito yo? ¿Te preguntaste qué significo en tu vida? ¿Qué? Bueno, no te enojes Pablo, por favor Por favor No te enojes Tiene Mirarte hasta encontrar La forma de explicar Cuando te amo Cris me envolvió Entonces aquí estoy Necesito tu amor Quiero gritar tu nombre Hasta que lo atrape el viento Infundir nuestros cuerpos Hasta perder la razón Abrázame Abrázame Puedes oír mi corazón Puedes oír mi corazón Puedes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Puedo ser La voz de esta pasión Entrégate al amor No, no tengas miedo Que muera Si te vas Que yo Te puedo amar En el silencio Puedo arrancar Esa pena Así no ¿Para qué se inventaron los cuchillos? Me extraño De una chica tan fina Arrancando porciones de torta Con la mano Tampoco podías dormir Si quieres te pregunto Cafecito No, no quiero un cafecito No quiero nada Bueno, pero la torta seca Cae mal A ver, ¿qué te importa Si me cae mal? ¿Por qué no te metes Un poquito en tus cosas En vez de venir A romperme la paciencia? Pero Rosario Rosario Mira Por favor te pido Necesito saber Qué te pasa Mi amor Mi amor Si no sé qué te pasa No te voy a poder conocer nunca Camila, por favor ¿Qué demonios te pasa? Camila, por favor Ahí está bien Perdón 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 Te pido perdón Te pido por favor Que me comprendas Nunca sé Nunca sé qué te pasa Mi amor Mi amor Necesito saber Qué es lo que te pasa Nunca lo sé No, al final entonces Es como yo pensaba Entonces yo estoy Enamorado De un fantasma Yo estoy enamorado De una ilusión ¿Quién es? No ¿Quién es? No No Ay, 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 ay ¿Te diste cuenta de la hora? ¿Qué? ¿No es? ¿Estabas durmiendo? No No, 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 no Si estaba bailando con Ginger Rogers ¿No ves que tengo puesto el frag de Fred Astaire? Vic Mi mujer quiere que me vaya de casa Uf Bueno, ¿te preparo un cafecito? No, no quiero cafecito No quiero nada, nada Pero será posible que este cérpico sea tan inútil Y bueno, Noel A veces hay que armárselo con un poquito de paciencia ¿Paciencia? Mi mujer quiere ponerle patitas en la calle Y me pide que tenga paciencia No, no Vic, no puedo esperar más No puedo esperar más Esa bruja tiene que morir O me quedo viudo o se me pudre todo Todo No, Noel No es que quiera darte más preocupaciones Pero bueno Tengo que decírtelo, ¿no? Y reapareció la mucama ¿Pero qué quiere ahora? ¿Y qué va a querer? Más dinero Mucho dinero No, que solo vaya a pedir a Peruro No le doy un peso más Ni un solo peso más le doy Ay, Vic No quiero ir a casa No quiero ver a la bruja ¿Te molesta si me quedo a dormir acá esta noche? En este sillón me arreglo No No, de ninguna manera No te voy a dejar ir sola No, no te voy a dejar ir sola en taxi Yo te llevo Vamos Fue una pena Pudo haber sido una noche tan linda Está en nuestra Déjame Mirarme hasta encontrar La forma de explicar Un momento, señorita ¿Usted no estuvo anoche acá? No Es la primera vez que venga Permiso No, no, no No se vaya, espere ¿Qué tiene debajo del tapado? Encarna Me estás mareando de tanto dar vueltas Ay, Willy Ay, mi Willy Willy la debe estar disfrutando de lo lindo Mientras tú te comes los codos Estoy segura de que le pasó algo ¿Qué le va a pasar? Debe estar con los muchachos ensayando No Él nunca llega tan tarde de un ensayo Además no se llevó el bajo Entonces está con una mujer Bravo, Willy Forza, forza, Willy Hijo de Tano Ay, mi chiquito Ay, Dios mío Ay, a mi chiquito le ha pasado algo Tengo un presentimiento, sí Una madre siempre sabe Cuando a su chiquito le pasa algo Ay, algo tardo Hay que llamar a todos los hospitales Ay, algo tardo Sí, y a la policía Y a los bomberos Ay, mi bebé Dale Almodón Listo Bueno, adelante Hay que probarla, nada más Ahora Acá Así Socapar Sí A ver Y Muy duro Y un poquito Bueno, bueno, no importa Ahora tenemos que ensayar, ¿ok? Sí Bueno, dale Viene mi papá ¿En serio? Ay, no, Willy Te dije que es una broma No, no Una broma, un ensayo Sí Viene mi papá ¿Y? Ahí va Dale Sí No 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 No, probemos de nuevo No, no Otra vez Más rápido tiene que ser Claro A ver Listo De nuevo Dale Ahora, viene mi papá Ya No No, 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 chicas, no No va a andar, no No ¿Qué es lo que hacemos cuando mi papá quiere entrar a la habitación? Bueno, que no entre y listo ¿Estás dormida? Sí ¿Cómo le vas a decir que sí? No, Silvio, todavía no Permiso, eh No, Silvio, no Vamos al living a charlar porque tu hija se está cambiando Bueno, pero que me va a molestar a mí y ver cambiar a Maripaz No, pero a ella sí, hermanito Pero hay algo que quería, pero de todo Ay, Dios Maripaz Ahora sí, no voy ni para atrás ni para adelante Ayúdame Vamos A ver A ver, fuerza Ay, Dios La mano La mano A ver Vamos, Willy Fuerza, fuerza Ay 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 Está muy linda Parecemos recién casados, ¿no? Vamos a pasar la noche juntos No Pero más fuerte, por favor Presa ¿Pero cómo, Rosario? No, 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 no le voy a decir a nadie ¡Que no le voy a decir a nadie! Sí, 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 mi chiquita ¿Pero en qué comisaría está? ¿Que en qué comisaría está, mi amor? No, pero por Dios, no llores, mi chiquita Por favor, no No, no Papito va a ir a buscarte enseguida, sí Sí, sí Sí, voy Prisa No, él No, él Eran ustedes ¿Qué? Mi chiquito Mi bebé Un accidente No sé, otra cosa, no se me ocurre Le tuvo que haber pasado un accidente No, encarnación, tranquila, ¿no? ¿Por qué un accidente? Tranquila No, no, no puedo, no puedo quedarme tranquila No, fíjese y todavía no me volvió No, le tuvo que pasar algo Ay, mi bebé Silvio No tiene por qué darte explicaciones por cada cosa que hace Por Dios, no la justifique No, no, la estoy justificando Estoy diciendo lo que pienso Con Nano, con Nano Seguro que está con Nano Él tampoco estaba en la mansión Silvio No, es que ya no le tienes más confianza, Camila Sí No, no sé, no sé ¿Sí o no? ¿Tú piensas que debo casarme con ella? Yo creo que eso No tienes que conversarlo conmigo, sino con ella ¿No te parece? Hermanito, vamos Es mejor frenar las cosas a tiempo Es que sea demasiado tarde Yo creo que deberías volver a preguntarle si quieres ser tu esposa Déjame mirarte hasta encontrar ¡Gracias! 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 No logro acostumbrarme Pero tengo un consuelo Porque si Camila no quiere compartir conmigo sus noches Yo voy a compartirlos con ella Yo voy a soñar con Camila todas las noches No me voy a acostar A intentar soñar con Camila ¿No te vas a acostar? Sí, ya voy En un ratito Hola, Nano Sí, sí soy yo, Fiorella Bien Nano, ¿cómo están los papás de Willy? Sí, sí, me imagino No me quemes, ¿eh? Pero tengo que contarte algo Ya que tenemos a tu tía de nuestro lado Podríamos convencerla para que se vaya a dormir otro cuarto, ¿no? No, no, es quedarme solita con un sátiro como tú, ni loca ¿Por qué no? Podríamos pasarla muy bien juntos ¿O te olvidas que yo soy el sátiro de las coquillas? No, 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 no No, Willy, por favor, no No, coquillas, no, no Sí, coquillas, sí No, 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 por favor Maripaz, que puede venir tu viejo en cualquier momento Vasco en broma Sí, mi general Maripaz, realmente no sé con quién quedarme, ¿eh? Si con mi vieja o con tu tía ¿Ah, sí? Mejor me quedo contigo Ah Al menos tú No quiereme de Maripaz Encarnación, por favor A Willy hay que darle un poco de tiempo, nada más Cotardo, ¿te vas a quedar ahí sin decir nada? ¿Y qué tengo que decir? Que te responda ya mismo dónde está tu hijo ¿Dónde está mi hijo? A salvo, Cotardo, ya se los dije, a salvo No se preocupen, ¿qué pasa? ¿No confían en mí? Últimamente No confiamos en nadie de esta casa Le exijo que me diga dónde está Willy ahora Encarnación, su hijo está donde quiere estar Y no se preocupen que va a pasar la noche donde él la quiere pasar Pero, por favor, no se preocupen Confíen en mí ¿En qué lugar puede pasar la noche un chico? Mejor que no sea al lado de su madre Ay, Dios mío Papá, lo siento mucho Perdón por el mal rato Está bien, mi chiquita, está bien A cualquiera le puede pasar esto Por favor, te pido que guardes el secreto, papá No te preocupes, por favor Ahora quiero que vayas a descansar tranquila Mi marido no debe saber nunca que me fuiste a buscar a la comisaría Por favor, te pido ¿A dónde? ¿A la comisaría? Manuel, me diste mal Yo, lo que pasa... ¿Qué hiciste, Rosario? Te pregunté, ¿qué hiciste, Rosario? Robó ¿Cómo? Papá, basta Sí, mi hija robó Sí, mi hija robó y la agarraron ¿Cómo que robaste? Papá, te pedí, por favor, que te callaras Es todo por tu culpa, cretino ¡Por tu culpa! Manuel, me diste mal Yo, lo que pasa... ¿Qué hiciste, Rosario? Te pregunté, ¿qué hiciste, Rosario? Robó ¿Cómo? Papá, basta Sí, mi hija robó y la agarraron ¿Cómo que robaste? Papá, te pedí, por favor, que te callaras Es todo por tu culpa, cretino ¡Por tu culpa! ¿Por mi culpa? Eres un desgraciado que le hace la vida imposible a mi hija Manuel, no tiene la culpa de nada, papá Y encima lo defiendes ¡Es una basura! ¡Una basura es! Yo no te entregué una hija para que me la hagas pelota, ¿eh? ¡Para que la destruyas así! Yo nunca la traté mal Nunca la traté mal Manuel, tiene razón, papá Él me ama Pero mira lo que parece Mira, mira, mira Manu, yo te juro que estoy bien Que yo soy feliz Pero si es un despojo humano Mira, da, sabe lo que eres ¿Sabes lo que eres tú? Un pelagatos Eso, un pelagatos Un inútil Que se hace el machito tirándose un par de loquitas en la cama Pero se ve que no sirve ni para eso A ver, ¿para qué tendría que servir? A ver, ¿para qué tendría que servir? feliz o por lo menos para hacerle un hijo pero para eso para eso te hace falta lo que se necesita tener no, yo te juro que no ¿qué? no, papá no, no, no déjalo, por favor déjalo que se vaya te vas, papá te prohíbo que insultes a mi marido porque es mi marido te vas te vas te vas de esta casa me la vas a pagar, eh te vas te lo juro que me la vas a pagar te vas te amo, papá te amo te amo, mi amor te amo 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 no le creas a papá no le creas todo lo que dijo es mentira está bien, hagamos de cuenta que no pasó nada es que no pasó nada Manuel no pasó nada todo lo que dijo la comisaría es mentira te lo juro está bien, no me jures te lo juro por el hijo que no que no tenemos te dije que no me jures te creo de verdad te creo no me jures me sentí muy sola anoche me sentí demasiado sola ¿por qué te fuiste? no, no está bien ¿por qué? ¿por qué me dejaste? estoy acá estoy acá no te hagas problema ahora no vas a estar sola es que es que me puse muy loca cuando me enteré que esa cena no era para mí ¿qué cena? la cena romántica con velas y todo no me preguntes cómo pero yo lo intuí muy temprano entonces por eso fui a la peluquería para ponerme linda para ponerme linda para ti pero después te fuiste me dejaste sola estoy bien, Rosario estoy bien, Rosario por favor por favor no soporto que te vayas no soporto que me dejes no quiero que me dejes del todo por favor nunca nunca me abandones te lo pido por favor Manuel no me abandones te ruego que no me dejes yo yo no pregunto nada no no soporto que te vayas no soporto que me dejes no quiero que me dejes del todo por favor nunca nunca me abandones te lo pido por favor Manuel no me abandones te ruego que no me dejes yo yo no pregunto nada no no pregunto ni con quién fue esa cena ni nada pero por favor no me dejes no me dejes no me dejes te lo ruego te lo ruego que no me dejes por favor no me dejes no me dejes por favor por favor no me dejes gotardo 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 ¿habrá llevado los documentos willy? sí pienso que sí gotardo gotardo ¿y tendrá suficiente abrigo el nene? no sé ¿cómo puedo saber eso encarna? gotardo ¿qué? ¿pero cómo puede dormir y no sabe dónde está tu hijo? no escuchaste al señor Manuel él está bien no hay de qué preocuparse a mí no me importa yo ahora mismo voy y le pregunto dónde está ¿pero cómo puede dormir por favor? pero no, no, no lo entiendo no, no, no vaya no vaya porque no te lo va a decir ya lo oíste bien lo oíste bien él lo va a traer a casa así que ¿pero lo va a traer? ¿pero y ahora qué? ¿cómo se ve que ustedes dos no son madres? pero él estará durmiendo de lo lindo no sabes cuánto lo envidio ¿pero qué tienes en las venas? ¿qué tienes? ¿jugo de tomate tinta china? ¿cómo puedes pegar un ojo? ¿no quieres que duerma? bien, no duermo pero tú y tu maternidad me tienen un poco podrido gotardo gotardo la espantufla yo estoy tranquilo yo estoy bien tranquilo porque sé que él está muy bien y el señor Manuel a quien le tengo mucha confianza lo acaba de decir así que buenas noches y hasta mañana ¿no te acuestas? en un rato voy a la cocina a tomar un poco de leche vas con la muda, ¿no? con ella fue la cena ¿verdad? basta ¿eh? basta, Rosario me quedé acá plantada por culpa de esa muda de porquería ¿no es cierto? basta, Rosario te dije que voy a la cocina a tomar un poco de leche maldita sea ¿qué tengo? no puedo retenerlo no estoy enferma no estoy enferma no estoy enferma no, quería hablar con Camila, supongo pero lamentablemente Camila no se siente bien no, no quiere ver a nadie sí, pero es un momentito no voy a molestarlo a nadie, enano y menos a ti Camila quiere que la dejes en paz ya está ya se fue ¿ahora me vas a contar qué fue lo que pasó? Camila mírame a los ojos y dime la verdad ¿estás enamorada de enano? no, no, ya me di cuenta que no quieres nada con nano, ¿no? ya me di cuenta de eso pero no es eso no es eso lo que te pregunté no culpas con Rosario ¿y el amor, Camila? yo no estoy hablando ni de culpas ni de Rosario estoy hablando de tu amor Camila las culpas no tienen nada que ver con el amor lo tapan lo esconden pero no lo matan ni siquiera lo dejan ahí quietito congelado yo puedo asegurarte que el amor escondido sigue creciendo y llega un momento que que no te cabe en el cuerpo y la única forma que tiene de salir es transformándose en lágrimas y son lágrimas que duelen mucho porque son son lágrimas que lloran un amor que no fue yo amo mucho Camila mucho y todavía sigo amando al mismo hombre a veces cuando cuando me voy a dormir me imagino cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera dicho lo mismo que dijiste tú no quiero nada con él no quiero sentirme culpable pero yo sí quería yo quería con todas mis fuerzas pero no me animé y no sirvió de nada no sirve de nada porque yo nunca dejé de sentirme culpable nunca pero culpable por mí por haberle regalado a otra sus caricias que eran mías sus besos que eran para mí por eso sentí culpa por no animarme y eso es algo que una no se termina de perdonar nunca 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 Manuel, necesito hablarte Sí, perdón, no, Maxi, en serio, no está bien Yo tampoco estoy bien, te necesito A ver, espera un minuto Listo A la cocina A ver, ¿qué pasa, Rosario? ¿Qué pasa? ¿No me creíste que estaba con mi hermano? No, no es eso Me dio sed y salí a pedirte un vaso de agua Bueno, vuelve a la cama ¿Me lo traes? Sí, por favor, vuelve a la cama No lo soporto más Te está volviendo loco, ¿no? Me está pudriendo, que es peor ¿Y por qué no te separas entonces? Sí, no sé, no sé Por buenito, por tarado, por cobarde, no sé Te faltó decir por amor Maxi, por favor, no vinimos a hablar de mí, sino de ti ¿Qué te pasa, Maxi? Me pasa que no es fácil, Manuel Yo pensé que aceptando lo mío Eso de que me guste un hombre Ya estaba Que era suficiente Que se habían acabado los problemas para siempre Pero el mundo está pensado para hombres Que se enamoran de mujeres Y se casan Y tienen hijos Y nadie se banca que uno no tenga un hijo Ni siquiera uno mismo se lo banca, Maxi Y te aprietan por todos lados Todo el mundo te presiona Te ponen un revólver en la cabeza para que seas lo que ellos quieren Y a mí me tiemblan las piernas porque no puedo, Manuel Ni aunque me maten puedo ser lo que ellos quieren Te tironean de todos lados, Manuel Ni vieja que me insulta Papá que me escapa como si supiera lo que le tengo que decir Y Pablo... ¿Qué pasé con Pablo? Nos peleamos Se rayó y no me llamó más Maxi Yo no estoy preparado para entender problemas íntimos No No sé, me cuesta ver a Pablo como... Como mi pareja Es eso, ¿no? A mí también me cuesta Y ahí está el problema Para él es fácil porque lo tiene asumido Está decidido a lanzarse Y le importa un pito lo que piensen los padres O lo que digan los demás Pero para mí no es tan fácil Yo voy caminando por la calle y siento que la gente me mira Siento que me señalan, Manuel Que me miran raro Y le tengo terror a la marginalidad Porque ser homosexual en esta sociedad de porquería es ser marginal Es ser rarito Es tener la mente podrida Y yo no me siento así Yo me siento sano Sano, ¿entiendes? Sí, claro que te entiendo Te entiendo, pero no puedo decir nada Solo escucharte Porque no tengo respuesta, Maximo Porque yo no puedo cambiar esta sociedad Y seguramente tampoco te puedo cambiar a ti Es que yo no sé si quiero cambiar Yo solo quiero animarme a vivir lo que siento, Manuel Te entiendo Te juro que te entiendo No te transformes en esto que soy, Camila Mírame bien Si no te gusta lo que ves Si no quieres terminar tu vida tejiendo escarpines para nadie Piensa mucho en lo que vas a hacer Quiero decirte que Que si de verdad estás enamorada Tú tienes que jugarte Tú tienes que defender ese amor Ah, claro Claro que te vas a casar con Silvio Si estás enamoradísima de Silvio ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Yo ahora voy a ir a buscar a Nano Y le voy a decir que tú querías verlo Que fue un error mío, que me equivoqué Sí, así le puedes decir que no te interesa nada Pero nada de nada ¿Por qué? No Ah, no quieres que me vaya, no No, no quieres quedarte sola Pero qué tonta es mi sobrinita, eh Qué flor de tonta Ahí va, eh Ojo que es la fruta del pecado Si la muerdes, perdiste ¿Dónde estará durmiendo sec... ¿Qué están haciendo acá? Estamos hablando con Nano de mi situación Pero cómo te atreviste a contar de semejante barbaridad ¿Cuál es la barbaridad, Felicia? ¿Lo que le pasa a Maxi o a la cachetada que le dio la madre cuando se enteró? Por favor, Manuel Demasiados problemas tengo con tu padre Como para preocuparme por un capricho de un nene consentido Mamá, un momento No, Maxi, está bien A ver, ¿cuál es el problema con mi padre? ¿No te compró alguna joya? El problema con tu padre es que pienso divorciarme de él Así que van a tener que ir buscando en un geriátrico Porque pienso dejarlo en la calle Déjame mirar Déjame mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!